Me dijeron de pequeño ¿Dónde vas que tú no puedes? Y aquí sigo peleando con la indecisión de siempre Me enseñaron a crecerme En los pies de la derrota Esos mismos que no crecen y que huyen Como idiota me escondía de mí mismo Me buscaba entre los miedos Me encontraron mucho antes de encontrarme yo primero Me saltan tan de repente las alarmas del naufragio Me sale defenderme por el miedo a tan claro Mi voz en verdadera, artista del postureo Regalarte los oídos, forma parte de su cuerpo Y me canso de las luces Te quiero es decir más que a mí mismo Pero quédate primero Y será fuerte el idilio No me busques en la luna Ni en el espacio infinito Que volando a ras de suelo Me encontrarás aquí mismo Y para que quede claro Por si alguno no lo entiende Eruditos y entendidos Que mi atento me adene Que no es ninguna bandera Que una canción de cuna Que mi madre me cantaba Bajo la luz de la luna Bajo la luz de la luna Si levanto la mirada Sé que voy a verla a ella Tan dispuesta a la batalla Que no necesito estrella Que me alumbre en el camino Ni que grie cada paso Lo único que necesito Es este amor desesperado Si de los que nunca creé De los que apuestan por otros A veces me cuesta ver Y me cierro en mi propio cerro Aprendiendo con más amor De los logros y fracasos Todavía veo al niño Con los charcos reflejados Y quiéreme como te quiero Es decir más que a mí mismo Pero quédate primero Y será fuerte el idilio No me busques en la luna Ni en el espacio infinito Que volando a la de suelo Me encontrarás aquí mismo Pero cuando encuentro espacio En lo de compro resucito Aunque pierda siempre gano Nunca te de por vencido Cuántas veces has intentado Que venciera mi principio Menos mal que no pudieron Me arrancarme de mi sitio Y para que quede claro Por si alguna no la entiende Heroditos y entendidos Que mi afecto me adere Que no es ninguna bandera Que una canción de cuna Que mi madre me encantaba Que mi madre me encantaba Bajo la luz de la luna Dijeron de pequeñita Dijeron de pequeño Que me digas Que tú no puedes ¡Qué bonito!